Envueltos en sacos y escondidos entre varias mochilas, la policía logró decomisar más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Gracias a una paciente labor de inteligencia del personal de protección de carreteras de Andahuaylas, se decomisó la droga cuando era trasladada en una camioneta por la carretera a Yacucho-Andahuaylas. El vehículo era conducido por Wilberto Alfaro y estaba acompañado por cuatro individuos, quienes custodiaban el ilegal cargamento y quienes dispararon a los agentes. Los sujetos lograron darse a la fuga, pero Wilberto Alfaro fue capturado cerca de la carretera. En su defensa, dijo no conocer a los sujetos que huyeron del lugar. Ese pato se me ha encuadrado con arma, me lleva, me dijo, ¿cómo se llama? Auripa. ¿Auripa iba a decir? Sí, me dijo, así llevamos a Uripa, así tenía arma, tenía miedo, fe, ocho y media, ocho y media era eso. ¿Sabe lo que está llevando? No, 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 nunca, 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 fe. Según información policial, el detenido sería integrante de la banda de narcotraficantes, Los Capos, de Andahuaylas. La droga estaba en paquetes tipo ladrillo, dentro de 14 sacos y tres mochilas. El detenido fue puesto a disposición de la sección antidrogas de Andahuaylas, donde continuarán con las investigaciones correspondientes.